Yo La vida es un buen libro La vida es un buen libro Vente para que lo escribas conmigo Las páginas están blancas otra vez Pero tu cara no consigo La vida es un buen libro Vente para que lo escribas conmigo Las páginas están blancas otra vez Pero tu cara no consigo Quiero verte esos ojitos que nunca mire bien Y guardarte los secretos que nunca escuché Que te me hacen mis versos para así guiarte Y devolverte la libertad que algún día te quité Quiero que bailemos juntos Como si fuéramos la única pareja en el mundo Solo vuelve un segundo Que yo te aseguro al tiempo le frenaremos el rumbo Solo un segundo, solo un segundo Y es que te extraño Que tu partida repentina me hizo daño Que tu mirada, tu sonrisa, tus manos, tus labios, tu pelo, tu cara Se imaginan en lo que perdí hace algunos años Que me des un beso y realmente sentirlo Darle la mano al tiempo para revivirlo Y que me digas en lo que sirvo y lo que no sirvo Y que me digas papi Como solo tu sabrías decirlo Vuelve para cantarte muchas canciones Vuelve para sentir todas tus emociones Y vuelve que el libro nos espera Para pintar nuestra felicidad en forma de oraciones Quiero que cantemos juntos Como si fuéramos los mejores cantantes del mundo Solo vuelve un segundo Que yo te aseguro al tiempo le frenaremos el rumbo Solo un segundo, solo un A La vida es un buen libro Vente para que lo escribas conmigo Las páginas están blancas otra vez Pero tu cara no consigo La vida es un buen libro Vente para que lo escribas conmigo Las páginas están blancas otra vez Pero tu cara no consigo Dicen que uno no muere por amor Pero si no conoces realmente el amor No sabrás lo que es el dolor Lo digo porque siempre intento sentirme mejor Pero mientras más cosas hago Solo me siento peor, bebé Te fuiste sin despedirte Te fuiste sin consentirme Sin aprender de mí Sin instruirme Sin decirme Dejaste su un tatuaje al líder De nada dijiste No me dijiste adiós Si te fuiste sin despedirte mujer No sé si fue tu culpa Fue la mía No sé si fue tu mamá O fue la vida Pero nunca olvidaré aquel día En que más nunca volví a vivir Igual después de esa caída mujer Pero no más Ya no más Me amara mi sexy ya Ya no más Espero que de perdonarme Tú seas capaz Donde quiera que estés Que seas muy feliz Y estés en paz Y que bailemos juntos Uno Si fuéramos la única pareja en el mundo Solo vuelve un segundo Que yo te aseguro el tiempo Le frenaremos el rumbo Solo un segundo Solo un segundo Solo un segundo Y que cantemos juntos Como si fuéramos los mejores cantantes del mundo Solo vuelve un segundo Que yo te aseguro el tiempo Le frenaremos el rumbo Solo un segundo Solo un segundo Solo un segundo Y que ríeamos juntos Como si fuéramos las últimas sonrisas del mundo Solo vuelve un segundo Que yo te aseguro el tiempo Le frenaremos el rumbo Solo un segundo Solo un segundo Hoy que juguemos juntos, como si tornamo a los niños más felices del mundo. Solo por un segundo, y yo te aseguro el tiempo le frenaremos el rumbo. Solo un segundo, solo un segundo. Oh, 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 oh. La vida es un buen libro La vida es un buen libro, vente para que lo escribas conmigo Las páginas están blancas otra vez, pero tu cara no consigo La vida es un buen libro, vente para que lo escribas conmigo Las páginas están blancas otra vez, pero tu cara no consigo La vida es un buen libro, vente para que lo escribas conmigo La vida es un buen libro, vente para que lo escribas conmigo La vida es un buen libro, vente para que lo escribas conmigo